¡Suscríbete al canal! La gente que está por ahí, caluroso, con cielo, algo nuboso y la temperatura de 27 grados. Vientos del Este, 13 kilómetros, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 75%. Muy bien, la ciudad de Artigas en el centro se ve más o menos así, tranquilita como siempre. Tenemos mañanas tranquilas en nuestra ciudad. Ustedes están apreciando Avenida Lecuer, esquina Rincón. De fondo está la Plaza Valle. Hay un amigo cruzando en verde, una señora cruzando en la vereda. Estamos vistoriando y fiscalizando lo que tiene que ver justamente con el movimiento en la ciudad de Artigas. Tenemos el móvil en la mañana. ¿Dónde andás, Emerson? Tenemos el móvil por acá. Este es el móvil. Muy bien, Emerson está junto a nosotros. Está con una familia, con empresarios artigenses. Contanos buenos días y bienvenidos. Bueno, siguiendo la línea de comunicación que ustedes venían desarrollando desde el inicio del programa de hoy, que estamos muy expectantes con César, cuál es la charla, por dónde viene. Y realmente hoy nos encontramos aquí en calle Lecuerder. Y nuevamente, felicitándolos a ustedes por este trabajo que vienen realizando día a día, mañana a mañana. Espectacular, Henry. Hoy nos vinimos a Lecuerder 826. Pasando Wilson Ferreira. Y nos encontramos aquí en un emprendimiento, por supuesto, familiar. Digamos así, es un emprendimiento familiar con un gran amigo de la infancia. Estamos con Gustavo El Tavo Fagundes, Rivero Fagundes, que nos acompaña hoy aquí, por supuesto. Muy amablemente, como en la jerga habitual, ¿no? Lo sacamos calzado, ¿no? Nos le dimos tiempo para pensar, de decirnos sí o no para realizar este móvil, ¿no? Pero hace toda la invitación, estamos con él, estamos con su suegra, con Cata, también que nos acompaña aquí, compañeros. De nuestra parte, que las hamburguesas artesanales que tienen ellos son un espectáculo, ¿eh? Muy bien. Dice Henry que las hamburguesas artesanales que hace El Tavo son espectaculares. Bueno, Gustavo, un placer encontrarte en tu negocio aquí, en Pizzas del Este. Contanos cómo se viene trabajando en este verano. Bueno, buen día, Emerson. Buen día a la gente del estudio ahí. Bueno, un nuevo emprendimiento con mi suegra. Este, Viandas Delicata y Pizzas del Este se juntan, los dos, para un servicio al público y a toda la gente de Artigas. Este, para brindarle viandas, que puede venir la gente que está trabajando, que sale apurado del trabajo y necesita cocinar alguna cosa acá, puede llegar acá. Tiene la bandejita pronta con la comida, con todo. Este, atención de mi suegra. Este, estamos ahí. Así que realmente, bueno, Cata, con Delicata, ¿no? Este, las delicias de Cata ahora en el local al mediodía para que el menú esté servido y que la gente no se preocupe porque la comida está a punto y siempre muy deliciosa. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por esta nota. Lo que queremos compartir con ustedes, que nosotros hace muchos años estamos en el rubro de alimentación, tanto Gustavo como yo. Yo con viandas, Gustavo en la pizzería, que la verdad, muy ricas. Y nosotros con las viandas, pero ahora nos juntamos para hacer algo que vemos que hay una necesidad enorme en nuestra gente. Gente trabajadora de Artigas necesita hoy en día a veces una comida rápida de llegar. Están apurados todos con el tiempo contado. Bueno, nosotros tenemos bandejas individuales de comida, de tartas, de arroces, de lasañas. Bueno, todo lo que acostumbrábamos a hacer en la vianda y un poquito más. Tenemos postre también, postres individuales, como cremas belgas con salsas de ciruela, que sé que mucha gente le gusta, que son novedades, ¿viste? Y postres que son comunes, un arroz con leche que a veces mamá no tiene tiempo de hacerlo, la abuela no lo puede hacer. Y ni que hablar los ñoquis, las pastas también, los ñoquis de los 29. Los hacemos con mucho gusto al estilo de la abuela, como decimos, ¿viste? Son ñoquis de papa mismo. Ya hacemos la propaganda de que lo pidan, de que llamen y reserven para mañana su plato, su porción. Y, bueno, la necesidad de vender por porción, porque, ¿viste? Que viene una persona y dice, no, yo quiero solo para mí. Bueno, está. Ese es el kit. Y con todos los protocolos que tenemos hoy en día por el Ministerio de Salud Pública, de llevar el almuerzo o la cena, va directo de la cocina a la bandeja. Entonces, ustedes solo vienen y retiran la bandeja, pronta su comida, su alimentación, con la máxima calidad de higiene. Y, bueno, también contamos el mediodía y de noche con el servicio de pizzería de Gustavo. Y la novedad de este equipo es la milanesa por kilo. Se están vendiendo milanesas por kilo de pollo, de carne, de pescado. Bueno, piden con anticipación o pasan y tienen prontitas y calentitas. Así que, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el emprendimiento también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por seguir el emprendimiento. La verdad que sí, es una audacia en este momento, pero hacía tiempo. Es un gusto porque lo hacemos con mucho gusto y, bueno, es una manera también de brindar a la gente las necesidades de hoy en día. Gustavo, felicitarte también y por seguir emprendiendo. Sabemos que sos un emprendedor desde siempre. Gracias por atendernos y, bueno, felicitaciones y éxitos y con esta rica comida que nos delistás desde hace años. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a vos, Emerson, por la visita. Estamos a las órdenes para todo el pueblo de Artigas. Bien, compañeros, un placer compartir con ellos aquí y con ustedes, ¿no? Invitarlos al mediodía. Sí. Preguntame, preguntarles cuál es el plato del día hoy. Si es que tienen un plato del día o cuáles son las variedades de comida. Ah, el menú del día hoy. Bueno, ¿sabés el hambre que me dio que ustedes se pasaban de comida? ¿Tenemos un menú del día o es...? Variedad. Hola. Una variedad. Croquetas, empanadas, recarga. A ver, a ver, vio croquetas, dice, vio croquetas. El menú del día hoy es amplio, ¿es amplio o acá? Es amplio. El hecho es, las milanesas se venden por kilo. Entonces, todo el acompañamiento de milanesa lo encontrás acá. Ah, tanto arroces, vamos a hacer arroces diferentes. ¿Pronta la milanesa? ¿Sabés el hambre que tengo yo ahora? De acá a la mesa. Perfecto. Este, arroces, hoy es un arroz especial con cebolla y panceta y ajo. Tenemos calzone, es una masa de pizza, calzone chivito con el relleno muy rico. Emerson. Con queso, con fiambre. Y este, y tenemos panqueques, lasaña. A mí me llamó la atención el tema de la crema belga con salsita de ciruelas. Vamos a tener tortillas también. Y si no traes nada, no entras, acá me dijeron. Crema belga, mirá. Todo de ahí, la crema belga. Es una crema hecha con chocolate blanco. Ah, que tengo que llevar una crema belga para Henry, que se llama Montevideo. Javi, una crema belga de chocolate blanco con salsa de ciruelas. Ahora, si preferís, tenemos también con salsa de durazno. Lo que quieras. Con la ciruela creo que me quedó bien. Mirá lo que va a comer César hoy, mirá lo que va a comer César. Esta no va para ustedes, esta va para mi flaco, que está muy flaco acá, mirá. Va para mi flaco César. Mirá lo que es esto. No, 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 César. Chivito el plato para uno. Chivito el plato para uno. Chivito el plato para uno. No llega, Urizzet, no llega. Bueno, almorzamos en el canal, me parece, ¿no? Saludos a la gente de Pisería del Este. Felicitaciones por el emprendimiento. Gracias, Emerson, por el Nobel. Mucha suerte a ellos. Un abrazo grande a toda la familia. La verdad que sí, ¿no? Quedé acá. Se nota también. Voy a tener que limpiarme porque estoy... Como siguen, viste, el pelo recogido, muy importante. No, no, la verdad que el nivel de higiene... No, y lo que dije al principio, el tema de la hamburguesa, cuando podés probar, pues está muy bueno. Ya probé ya. ¿Sí? Sí, sí. Y no dijiste nada, hermano. No tenés que decir nada. Son muy buenos, la verdad. No, no, pero yo quería que me mandara alguno. Ah, bueno, tal. Dice que queda feo pedir cosas en televisión. ¿Cómo? Que se hace el bobo solo para que lo traiga. Bueno, antes de seguir con el tema noticias, muy buenos días, chicos. Acá estoy viendo el programa como todos los días, la amiga María del Rosario Pena. Hola, muy buen día, la amiga María del Carmen Melo. Y también la amiga Graciela Falcón Flores, excelente María Alejandra Paz Voucher, justamente hablando de nuestra invitada que tuvimos la nota en el día de hoy. Vamos a compartir, amigas y amigos, la lectura del parte policial. Y no es que estén leyendo mensajes, como le decimos siempre, sino que tenemos todo el panel. Se controla desde el celular. ¿Cómo? Había que mostrarlo algún día. Cuando tengamos un camarógrafo en el estudio, vamos a mostrarlo. También tenemos que mostrar el estudio, porque hay mucha gente que me dice, ¿viste que el canal 3 es una puertita? O sea, tenemos que... Que es chico, que es chico, que ustedes no saben el tamaño que tiene esto, ¿no? Es enorme este canal. Sí, la verdad que buenísimo. Buenísimo. Bueno, señores, vamos a hacer la lectura del parte policial, Dirección de Investigaciones, Delitos contra la Propiedad y las Personas, Rapiña y Formalización. Referente a hecho que fuera informado en comunicado de prensa del día lunes 25 de los Corrientes, en torno a rapiña perpetrada el día sábado próximo pasado en horas de la madrugada, en perjuicio de un adolescente de 17 años de edad, a quien un desconocido mediante amenaza sustrajo un teléfono celular que llevaba. Continuado con las actuaciones, efectivos policiales de delitos contra la propiedad y las personas de la Dirección de Investigaciones recuperaron el teléfono celular hurtado en la finca de una persona del sexo masculino mayor de edad, presunto autor del ilícito, quien por disposición judicial fue conducido e ingresó detenido. Culminadas las actuaciones en sedes fiscal y judicial, la señora juez letrado de feria, actuando en sede de primer turno, dispuso la formalización de la investigación contra el imputado, la persona de iniciales J.A.M., de 39 años de edad, por la presunta comisión de un delito de rapiña, agravado por uso de armas de conformidad con los artículos 1 a 3, 18 y 60, numeral 1, 341, numeral 2 y 344 del Código Penal y como medida cautelar dispuso su prisión preventiva durante 120 días con vencimiento el día 29 de mayo del presente año. Por suerte ya fue preso este delincuente que asaltó a la muchachita en vía pública, creo que con un cuchillo, ¿no? Realmente un hecho lamentable de que pasen estas cosas, ¿no? Zona Operacional 2, seccional séptima de Bella Unión, hurto en finca, persona conducida, tras denuncia de hurto de un teléfono celular marca Hyundai, eso lo vimos ayer también, de color negro, modelo E475, sustraído desde una vivienda ubicada en Barrio Sur en horas de la tarde de ayer, no, este es otro, mira, por disposición fiscal fue conducida, ingresó a detenida la presunta autora del ilícito, una persona del sexo femenino de 39 años de edad. Ayer también se había robado un teléfono de la misma marca, por eso este... Presionante, los robos y la forma. No, la verdad que es realmente lamentable, ¿no? Lamentable que sigan pasando estas cosas. Zona Operacional 3, seccional tercera, subcomisaría Pintadito, hurto en finca, en horas de la madrugada de ayer fue denunciado el hurto de un televisor 32 pulgadas y un parlante de música de color rojo, su trabajo desde una pieza existente en el predio de una finca ubicada en la calle Caracé, en horas de la noche en ausencia de los moradores, mediante daños en la cerradura y vidrios de la puerta, Policía Científica realizó un reglamento correspondiente, esto en la zona del Pintadito, vamos con la otra parte del... parte, valga la redundancia, dice lo siguiente, Brigada Departamental de Seguridad Rural, equinos muertos a consecuencia de disparos de arma de fuego, en circunstancias que efectivos policiales de la Brigada Departamental de Seguridad Rural Realizaban patrullas por zonas de camino a Paso Macedo, en horas de la tarde de ayer localizaron al lado del camino tres equinos muertos por disparos de arma de fuego, siendo localizado el propietario de los animales quien expresó que los mismos se encontraban en mencionado camino junto a otros equinos los cuales fueron retirados del lugar, las actuaciones continúan en torno al hecho. Raro, ¿no? De que se maten tres caballos, la verdad que no, 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 no sabe qué es lo que puede haber pasado, ¿no? La policía y la justicia justamente actúan con respecto a eso. Cambiando de tema, vamos a hablar con el informe epidemiológico de lo que tiene que ver con el COVID. Exacto. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, a hacerse llevaron a cabo 7.628 análisis y se detectaron 652 nuevos casos de coronavirus. De los 652 casos nuevos, 360 son de Montevideo, 91 de Canelones, 51 de Rivera, 33 de Tacuarembó, 30 de Maldonado, 18 de Salto, 13 de Colonia, 13 de San José, 10 de Rocha, 8 de La Valleja, 6 de Cerro Largo, 6 de Soriano, 3 de Artigas, 3 de Durazno, 2 de Florida, 3 de Paysandú y 2 de 33. Ayer se confirmaron 6 nuevos fallecimientos por coronavirus en nuestro país. Se trata de 3 pacientes de Montevideo de 91, 57 y 51 años. Dos más jóvenes, ¿no? De lo que venimos teniendo en nuestros últimos tiempos, 57 y 51 años. Un paciente de Soriano de 85 años, un paciente de 33 de 68 años, un paciente de Canelones de 60 años. Hasta el momento son 407 las defunciones por COVID-19 en el Uruguay. Actualmente hay 7.323 casos activos, es decir, personas que están cursando actualmente a la enfermedad y 89 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Muy bien, esa es la parte del COVID que tenemos en la mañana. Vamos a compartir, señoras y señores, ahora la nota con el Edil Guillermo Gastazoro, profundizando la nota que es justamente del tema, ¿no? Que hablaba el presidente de FEDESA, el señor José Moscardi, el otro día. Con el trabajo con el Fondo Carnaval, Gastazoro propone otras cosas, aparte de lo que hablaba justamente Moscardi. Vamos a acompañar la nota a ver de qué se trata. No, no, nosotros aún no, lo hemos solicitado, y ahí en la media hora previa, antes del receso, lo hemos dicho varias veces que queríamos sentarnos a dialogar porque como de oposición tenemos un planteo válido como para hacer, para incluir toda la partida que tiene el Carnaval para todo el departamento, o sea, para que lo mismo que se haga en Artigas se pueda hacer en Gomenzoro, en Baltasar Brun y en Bella Unión. La idea y la propuesta que hicieron, que hizo ustedes, que todo el rubro de los 8 millones de pesos sean destinados a generar el supuesto de trabajo. Sí, son 8 millones que son destinados para Artigas, pero después hay un dinero más que se destina al resto del departamento porque hay que ver que la Intendencia es el que solvente el Carnaval, tanto de Gomenzoro como de Baltasar Brun, como el de Bella Unión también. Entonces, en este caso, por eso nosotros hacíamos mucho más equitativo de decir, bueno, se hace en las cuatro localidades, que es lo más justo, ¿no? Porque todo el departamento está necesitando mover un dinero, generar una mano de obra y de lo que fuera necesario. Para eso nosotros tenemos una idea, lo hemos planteado, que una de ellas puede seguir siendo con el proyecto de las veredas, como se hizo en Artigas, como se hizo en Montevideo, como se hizo en otros lados, antes de las elecciones. Y esto le permite también a la Intendencia también tener un retorno, porque en el plan de recursos está establecido de que se puede cobrar a los ciudadanos por el arreglo de las veredas. Eso lo podemos estudiar también, ¿no? Pero en definitiva es generar una mano de obra. Si tú haces el cálculo de los 8 millones de pesos a relación, solo en Artigas, a una relación de un salario mínimo municipal, que está en el tono de 21, 22 mil pesos, te da para unos cuantos puestos de trabajo durante una zafra de tres meses, que era lo que nosotros decíamos que es lo que dura el carnaval. Y yo, bueno, que mucha gente se ha quedado sin trabajar, sin hacer su zafra, entonces que por lo menos tenga algo, ¿no? Bueno, ahí estaba justamente una de las alternativas a lo que decía Moscardi y propuesta por el Edil Guillermo Gastosoro del Frente Amplio para este trabajo con el Fondo Carnaval. Podemos decir, ¿no? No solamente que no es la gente del carnaval que está pasando dificultades, no es el tema de trabajo o falta de él, es mucho más amplio. Pero bueno, esto es una salida, así que ojalá se concrete y que se pueda ayudar al montón de gente que necesita. Señores, el corte y ya venimos con mucho más hasta las 12 y 20, 5, 20 y media, hasta la hora que sea, aquí en 3 a la mañana.